Hola, primero que nada quisiera pedirte que le des like a este video y te suscribas ya que este tema lo había hablado hace un año aproximadamente, pero me tumbaron el video por copyright. Sin nada más que decir, comenzamos. Si tu control de Xbox no tiene audio después de conectar tus audífonos a la entrada del mini jack, es muy probable que tengas de dos opciones. O esté muy sucio o necesitas cambiar tu terminal del antífono. Antes de entrar a medidas más extremas tienes que saber cómo es tu modo de juego, es decir, si no te la pasas con viento porquerías mientras juegas. Bien, este control está un poco sucio, muy sucio y al jalar los gatillos pues están algo pegajosos. Es de un amigo y básicamente lo tengo que reparar. No sirve la entrada del audicular, así que comenzamos. Lo primero que necesitas para desmontarlo es una llavecita, llave Torx número 8 con punto de seguridad, a ver si me toca. Y llave Torx número 6. Por lo general lo venden en el mercado libre o si lo tienes algún kit de herramientas que tengas en tu casa. Lo primero que tienes que hacer es voltear tu control, quitarle la tapa de las baterías, extraer las baterías, dejarlas a un lado, quitar el primer tornillo que se encuentra acá, haciéndole un pequeño orificio a esta parte y quitar ambas tapas. Para quitar las tapas es muy sencillo, si no tienes uñas para hacer polea pues utiliza una tarjeta, ya sea de crédito o de débito o una credencial que no utilices. Tienes que desprenderlas de estos costados para quitarlos de las uñiguitas que se resucitan acá. Ok, está no un poco sucio, muy sucio. Ya quitamos la primera tapa, así que con esto procedemos a pasarle con nuestra brochita. Osnar, si ves este video, güey, tu pinche control está muy puerco. Ve, ve nada más, güey, no mames, no mames. Mira toda tu porquería, güey. Tu control estaba hecho mierda, pero ahorita lo reparamos, no te preocupes. Mismo consigo. Muy bien, tenemos el control de este lado. Notamos que hay uno, dos, tres y cuatro y el quinto tornillo se encuentra acá. Comenzamos por el centro y lo retiramos. Después de quitar el tornillo del centro van los cuatro laterales. Un punto muy importante, su llave debe tener este punto de seguridad. Este pequeño puntito que se le ve ahí. Ya después de extraer los cinco tornillos del control, ninguno tiene un tornillo. Nos podemos percatar de que este control tiene tres problemas. El primero, el audio no funciona. El segundo, existe problemas de corrosión. Acá podemos ver el óxido. Existe corrosión. Me imagino que alguna pila se le debió haber quedado por mucho tiempo y el ácido lo pudo haber hecho ese problema. Y evidentemente residuos de comida y mucha suciedad. No importa, ahorita lo reparamos. Ponemos el frontal del control así. Y levantamos el frontal, la cara tula. Se extrae así de fácil. Lo ponemos a un lado. Extraemos los sticks. Este hacer un control de la versión Xbox One S cuenta con dos placas. Es muy importante que tomemos en cuenta eso. Los de Xbox One normal cuentan con una sola placa. Bueno, ahora procedemos a dar vuelta. Y extraemos esta parte. Se suelen quitar más rápido si presionamos los gatillos. No debes de hacer mucho esfuerzo. Es más, el esfuerzo es mínimo para extraerlos. Este cablecito no lo rompan. Cuídenlo mucho. Hay que solucionar problemas con ese cablecito ya que es un poco frágil. Así que con mucho cuidado lo agarramos y lo desprendemos. Listo, eso es todo. Ahorita lo primero que haremos es solucionar el problema del audio. Y después solucionamos el problema del óxido que quizá lo vean en otro video. Y tenemos que retirar dos tornillos más. Que es este. Y este otro que se encuentra acá. Muy bien. Con esto ya sería con la llave número 6. Y como se los vengo explicando desde hace rato, el esfuerzo para desprender estas cosas es mínimo. Simplemente levantamos suavemente y despegamos. Aquí podemos ver cómo está la conexión del audífono. Es esta pequeña terminal que tenemos acá. La podemos extraer así. Y aquí la tenemos. Esto lo dejamos a un lado. Lo único que necesitamos es un cotonete, hisopo o banderilla, como lo llamen en tu país. Y un poco de alcohol. Con alcohol o con algún antioxidante tenemos que corroborar que estos pines no cuenten con oxidación de este tipo. En este caso pues tenemos este punto de oxidación que del mismo modo que con estos pines de la conexión del audífono. Enfoca, enfoca maldita sea. Enfoca, enfoca. De este modo como los pines del jack de audífonos tenemos que corroborar que no tenga oxidación como lo tiene este. Con el alcohol y el cotonete suavemente tenemos que retirarlo y después utilizar si tienen algún tipo de antioxidante. La conexión de los audífonos tenía fuertes puntos de oxidación. En caso de que esto no funcione lo más viable sería que se compre un nuevo nuevo porque estas cosas literalmente se venden por kilo en Mercado Libre. Y son muy baratos y creo que la mejor opción sería reemplazarlos si no tienes la posibilidad. Antes de colocar estas partes traseras te recomiendo que cheques antes que funcione. Si se lo limpiaste y si cambiaste la terminal pues es muy probable que si haya funcionado. Bueno, desafortunadamente en este caso la oxidación que conservó por dentro y pues básicamente el desgaste hizo que ya no funcionara esta terminal. Y por eso tuvimos que cambiársela por una nueva y así se soluciona el problema de que tu control de Xbox no tenga audio. Esto ha sido todo por el video, muchas gracias por verlo y hasta pronto. ¡Gracias!